Música Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y te saludo Pero después se acercó a mí Y me dio un abrazo y en aquel acto creí morir Después de un año de no ver tierra Porque la guerra me lo impidió Me fui al pueblo donde se hallaba la que adoraba mi corazón ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y te saludo Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir La compañía lloraba triste Al verse sola y en alta mar Y el marinero la consolaba No llores, Lola, no te has de ahogar ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y te saludo Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir ¡Ay, qué placer! Sentía yo La compañía tenía un hijo Y aquel panchito se acercó a mí Y aquel panchito se le murió Y aquel panchito se le murió Y el marinero la consolaba No llores, Lola, que aquí estoy yo ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir No llores, Lola, que aquí estoy yo ¡Ay, qué placer! Ese el marinero la siquiera No llores, Lola, que aquí estoy yo Mi madre es la molda Y mi padre es una pred Mallorca Yo de diente de una fragata que va y que viene para otra lado Toda vez que la veo rodeado de mar Pongo la guitarra y me pongo a tocar Regunto a mis penas, que podría hallar Mil veces puse la muerte con el anzolante el mar Mil veces puse la muerte y nada me encuentro Tu llores vivido Y daje tus lágrimas Si no das la ausencia Yo la vida mía, yo la vida mía, también lloro yo Mil veces puse la muerte con el anzolante el mar Mil veces puse la muerte y nada me encuentro No llores mi vida, no llores mi amor Mira que tus lágrimas te causan dolor Si no das la ausencia, también lloro mi amor Yo la vida mía, yo la vida mía, también lloro yo Canto yo una mañana triste y llorosa mirando al mar Me encontré con una volada que me mostraba su delante Me encontré con una volada que me mostraba su delante Y me acercaba, yo la miraba y me sonreía Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo yo le decía Y a mí me gusta que a mí me encanta, que a mí me gusta tu delante Y a mí me gusta, que a mí me encanta, que a mí me gusta tu delante Los ojos eran azules como las olas del mar de amor Y su cinturita curvada como la caña del pescado Y su cinturita curvada como la caña del pescado Quierenme niña, quierenme niña, quierenme siempre Quierenme tanto, quierenme tanto como piado Y a cambio de eso, yo te daré Pero tú eres un lugar grande que me mostraba su delante Y también teo styó Sobre lo que yo le agradezco Y ahí teo Y ahí teo Y니 immigration Y aquí me mostraba, y aquí me busca ir Y aquí me busca ir Y aquí teo Y aquí me representa Y aquí me importa Y aquí me coloca Y aquí teo Adiós Hey Y aquí teo Y aquí teo Y aquí me entra El resplandor de las rosas La divinación te brindamos Con cariño te cantamos Malagueña primorosa Las excelentes te damos Te damos la más hermosa La divinación te brindamos Como una creciente obrera Como una luz encantada Al filo de la alborada Libro una voz La voz barandera Bondamente modulada La voz de Dacio Ferrerá Semillas son De la mástica emoción Van a brotar En la tierra y en el mar Me atrevo Dacio A cantar Porque en silencio Yo no aguanto Así que te admiro tanto No te podría olvidar Y antes de finalizar En el hombro Pensé y del canto Estos son cantares Versos que el poeta Escribe en el alma De la gente llena Es el homenaje Que el pueblo debiera Rendir cordialmente Adacio Ferrerá Bendito Salud De la gente llena Dios Amén 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 En medio del ancho mar, como barquito venero, y tierra llena de paz, que es el orgullo del cielo, las olas vienen y van, sobre sus playas doradas, que lejos de sus tumores, sube y baja por los montes de mi tierra amada. Montañas tiene mi tierra, lidas con lava del rey de gigante, y también tiene jardines, son sus mujeres las flores, Mi tierra, mi tierra es un paraíso, de amores, sus montes, sus valles, paisajes de mil colores, mujeres, son sus mujeres las flores, que flores, por eso te canto, oh tierra de mis amores. Desde la cumbre hasta el mar, entre montes y cañadas, se oye el friguero cantar, al despertar a la mañana, de sus contes el verdón, de sus polcares la lava, y de sus mujeres trabas, el orgullo de la raza, huanche legendaria. Montañas tiene mi tierra, lidas con lava del rey de gigante, y también tiene jardines, son sus mujeres las flores, que flores, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra es un paraíso, de amores, sus montes, sus valles, paisajes de mil colores, mujeres, son sus mujeres las flores, que flores, por eso te canto, como ya de mis amores. Te veo que estás riendo de mí, te estás riendo de mí. ¿Quién? ¿Yo? Yo, que te veo, tú. Cuando esté en ordenador café, Manolo está, ahí está, está como, segundo baile, del peguero. Manolo está. Manolo acá. Manolo acá. Ahora sí llegaba un poquito más, perdón. Lo llegué antes y bien. Ah, lo llevé, lo llevé. Gracias. Como está lo mismo, después ya va ya. Está bien, bueno, que nosotras le echas las cositas ahí. Vale, gracias a ti, mi hija. Bueno, hay ocho o nueve. Yo sé cuándo lo hago y cuando se lo envío. Yo se lo envío hoy, en el segundo año. Ah, vale. Cuando ellos tengan hueco. Muy grave, grave. Qué grave, dijo. Ya, 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 agarrar un poco más. Gracias. Conocido. 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 Qué guay. Porfa. Si que te puede. Aquí no te vas. Vaya gato. Ahí te vas. Ahí ahí. Ahí ahí, ahí ahí. Ahí. A verlo. Le salta. A ver a la vieja. Hola, adiós. Hola, a la vez. Ay, a mi pongo. Gracias. Hola, ayer... Gracias. 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 ¿Puede que me cobre, me enganche y después no salte nada? Eh, está en la colección. Bonito gochillo. Ya lo hiciste más. ¿Por qué? Porque tienes que poner el número de teléfono que traen este. ¿Lo hago? Y te lo llevas tú después, ¿por qué te llamo? Bonito gochillo. ¿Sabes? Eso es el huevo completo. Me dijo a usted que le voy a dar. Es el huevo completo. Ya. A ver. Por culpa de la comunicación, ¿verdad? ¿Y qué ponen uno de teléfono que traen el barro de teléfono? ¿Me cuente? ¿Cómo se hace? Perdón, espérate que va a grabar. Espérate, mamá. Que esté el hombre. Sí. ¿Lo va a salir comiendo, mamá? ¿Le va a grabar? No soy yo. ¿Sabes no soy yo? No soy yo. ¿Está en alguna televisión? ¿Está en alguna televisión? ¿Por qué? Me está comiendo. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. Gracias. 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 stop aquí, ni solo, ni a veces, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!